de esta cámara, o de este tipo de cámaras pero, estaré bien esto, yo creo que me oyen, me oyen y me hacen bien pero, eh, hoy me apetece a hablar, no me apetece a hacer un directo como otro así que bueno la verdad que quiero hablar con ustedes, o ustedes hablen conmigo como ustedes, ya quiero hablar con ustedes, o ustedes hablen conmigo como ustedes, ya quiero hablar con ustedes o, así que, eh, me apetece más eso que después algo pero bueno, ya vamos tengo mucha ganancia de ruedas y 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 ¿Todo bien? Me alegro, me alegro verte Y la verdad, me alegro verte ¿Todo bien vos? ¿Todo bien Victor? Hoy voy a hablar de todo un poco Me apetece hablar Me apetece que hablemos Porque ustedes también van a hablar La verdad, la verdad me apetece mucho Hemos comunicado entre nosotros Y que hablemos Hablemos de todo un poco La verdad que tenemos que hablar entre nosotros Pues merecemos Una charla Entre el sujeto y el que hace El directo Que merecemos eso Y la verdad ¿Todo bien? Oh, ¿en serio? A ver Probando, probando A ver Probando, probando A ver La verdad es que Bueno No lo puedo arreglar ahora Lo bueno Lo bueno es que me escuchen Y me puedan Creo Creo que Ahí se abre un poco Creo Un poco más alto Ahí, ahí, ahí me escuchas bien Ahí me acerco un poco más yo Ahí me escucho un poco más A ver Bueno, como les estaba contando Que hoy vamos a hablar Entre suscriptores Y 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 los sentidos, porque los fui, la que estén, el mecánico. Y bueno, se tardaron en decirme que le faltaba esto, que leí esto y esto y esto. Y bueno, me tardó mucho hasta que mi viejo me dijo en la policía. ¿Por qué ando mal de la garganta? Vine, fui a la facultad, me hizo pensar el profesor, como se le ocurrió. Y te juro, porque yo nunca pensé en mi vida. Bueno, lo que estén son cuadrones también, no pueden hablar tranquilamente por acá. No sé inglés, pero si quieren, agarro el traductor y le hablo por ahí. Inglés no sé, pero bueno, si ustedes quieren. La verdad, hoy me hizo pensar mucho el profesor, porque estábamos utilizando temas más, porque ustedes están y ustedes son ingenieros en sistemas, y eso es lo que hacen los ingenieros, que son sus mamás, hacen programas. Y bueno, me... Bueno, ¿cómo te cambió esto? ¿O no sé qué onda? Y cambio mucho, porque cambió mucho la aplicación en soy. La verdad, no sé qué carajo me lo he escrito ahí, pero ya lo leo. Ya lo pongo el teléfono. La... La verdad que hoy me... Me... Bueno... Bueno, lo que es... Tener... Ah, escribí con... En... 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 ¿En... ¿En... En... En... ¿En... ¿En... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la verdad que bueno vengo vengo y hago directo llega a mi casa a ver sale seis y media por ahí llegué hasta la avenida donde siempre lo dejo mis compañeros yo me voy a tomar dos cuadras de ahí y me voy a ver como media cuadra y típico uno solo lo hace yo no lo hago yo me lavo la mano yo me lavo la mano pero yo no lo hago lo hace compañero mío y por eso y estaba viendo qué onda si tú me pasajero este delito que este semestre me iba a poner fila este semestre por lo menos voy a hacer ejercicio para ir saliendo porque el segundo ya no es inscrito ya es con la maquillita y en la maquillita no van a estar tu compañero para que te ayude no van a estar aparte ya no van a estar mis compañeros con el medio aunque quitarme aparte el bolso y no lo tengo pero como no me anda el programa en mi casa porque no me anda tengo que hacerlo en las papitas pero justo ahora el centro de estudiantes están arreglando las máquinas están instalando cosas nuevas están arreglando las máquinas entonces no puedo no puedo ponerme a volver con el programa por lo menos y bueno me voy a poner a hacer cosas viejas porque tengo activos viejos voy a poner a hacerlo a ver si me sale o no pero lo voy metiendo filo estoy metiendo filo y bueno, paso caminando de tema en todo esto el primer de los dos de los dos de los dos fue el lindo de mi viaje fue una falta, falta la vida lo trataron para llevar a la policía me siento, es algo normal y me siento siempre lo tratan mal lo trataron re mal no me gustó nada le hicimos algo salteño por lo que fue el mismo oro cuando llegamos a la cancha el programa nunca salió del juego el programa nunca sale del juego por el te puede salir de hoy por el que no tiene hoy y nos tocábamos en clase aún no sabemos que hace para el centro y final porque es grupal creo que estamos concediendo en mi mente de que puede ayudar a los ciegos o puede ayudar a la gente que se ha hablado en algún lugar puede escribirlo por el celular y la otra persona le sale la voz del mismo voz o ponerlo en el niño pero creo que ya hay eso y vamos a hacer un juego pero es muy para hacer un juego en los temas más y muy para hacer un juego bueno me fui a ver a mi equipo me encantó reniegué perdimos dos finales y ven como para los niños a los remerí un baño y me levantaba el oro 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 y yo me aguantaba y te juro por ello que me cuisieron me aguantamos el oro y el oro y el oro y el oro y bueno volví y fui hoy a la facultad no creo que les estoy ahi pero no creo que y ahí es capaz de crear un grupo que no se que es ¿te es la verdad? la verdad que no se que es esto pero me acabo de crear un grupo que yo no me lo hago pero bueno Super bien, muy contento con Madrid, pero bueno, ha estado encima de Madrid, pero se arranca, pero el intento en el mundo, pero la estática, por ejemplo, le explica, por ejemplo, me sentí como carajo de ir a la estática, te juro, por ejemplo, le bajé el volumen, te juro que ya no sé qué hacer, hice de todo, ya no sé qué hacer, le bajé, le subí, está en 60, acá no me aparece, acá no me aparece, pero si yo me pongo a volver, pero si yo me pongo a volver, está ahí ahí, dale estática, te duro, está ahí ahí, dale estática, te duro, Miren, en todos los directos voy a estar renegando con esto. A ver ahí, ¿se escucha mejor o se convocan mal? ¿Hay más estática? ¿No hay más estática? Porque la verdad, yo lo tendré que escuchar por acá, por los articulares. De ahí estática. Pero no se escucha, no sé por qué. No sé por qué. A ver, a ver, a ver. 1, 2, 1, 2. A ver, a ver, a ver. 1, 2, 1, 2. A ver, a ver, a ver. Ahí, ¿se me escucha mejor, Cricko? A ver, probad si me escucha mejor. Realmente un poquito más. Un pelín más. ¿Se escucha mejor ahí? Mal, bien. Sí, ¿se escucha mejor? Bueno. ¿Se escucha mejor? Bien, bien, bien. Gracias, Cricko. Bueno, cuando estaba contando que me... Bueno, fui a alta, volví. Y bueno, no me he aguantado ni yo. No me he aguantado ni yo. No me he aguantado ni yo. Voy a ir adelante. Y así es la escritoria. Bueno, hoy fui a las patitas. Que está tranquilo. Muy bien. Con el grupo que los jefes nos se unen. Es claro, porque faltaron muchos compañeros. Como ya me están escuchando eso, pero que veo que varios están abandonando. Veo que varios están abandonando. Y lo están dejando todo a nosotros. Así que bueno. Hay que seguir adelante. No hay que dejar atrás. Todo se ve mucho más. Si me pongo las pilas para estudiar Espero correr Espero correr Eh ¿Qué es la semana? ¿Qué es lo que? ¿Ander y hoy anduve con mi coche en autoférico? ¿Me pongo autoférico? No me duele No me duele No me agarre mareo Pero he tenido mareo A ver si yo me voy en el medio Me la dejo a ver La caja entró Saludó y se fue Como el panel que no le gustó De lo que estamos hablando Pero bueno No grito como que Como que el vago dijo Yo me voy Y yo me voy porque no me gusta lo que están hablando No sé, lo siento ¿Mareo? Y no, no, la verdad no sé Me levanto de la cama Me acuesto de la cama O levanto de la cama Y me agarro a mareo O hago algunas pelotudeses Y me agarro a mareo No entiendo Levanto de la cama O hago pasado Y me agarro a mareo La verdad no sé No sé qué puede hacer Pero bueno Es algo que aún no entiende Por eso no quería hacer directo Tal vez me digo No, es que me da tu mareo O estoy jugando Y se niegue Yo creo que por lo que Estando Un poco apretado No No sé Por eso me lo rindicen Pero No sé O no No sabía que hablaba Cuando iba a la secundaria Ni a la primaria Que hubo una parecida Ni a la cama De la cama De la cama No sé Que se va a estar dando Una verde No sé Lo mismo Que estoy Lo mismo Que estoy De la facultad Y De color Verde Verde como el mar No sé No sé No quiero ver Verde Pero No sé Mirá, no sé, estaba viendo también, pero no creo porque si me hubiese miedo basa la presión, me hubiese puesto válido, pero no estoy válido. Me fui con válido para decir eso. Mis compañeros no me han dicho nada de que esté válido, creo. Aunque tomaste lo todo, lo otro pareció un poco, no entorno. Pero bueno, creo que vamos a hacer. No va a alguien, ¿no? No sé cómo te puedo leer el nombre, pero creo que sería MR, o sería Miami, algo así. Algo así el nombre, es que es muy difícil, no antes lo que te voy a decir, bro. Bueno, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? Bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi canal, la verdad que no sé cómo leer tu nombre, pero te voy a decir, bro. Bro sería en inglés, hermano. Mucho gusto que estés en este directo. También se ganó 2 a 0. Tranquilamente, lo has oído. Y de ganó 2 a 1. Mierda, acá me cojo un niño, me cago en todo. Mierda. Ya empecé con el pie derecho, tío. Yes, man. Ah, bien, alguien que hable en inglés, me acabo de cagar. ¿Qué es el término? No le miento que me acabo de cagar. Sí, hombre, hablo inglés fuerte. Ah, hablas inglés, vamos, perdona. Hablo español, yo no hablo inglés, pero bienvenido, buen comen. Buen comen al stream. Hablo español, pero bueno, puedo escribir el término de inglés. Solo español, solo micro y hablando, hablando de los niveles. Seguro que estoy bien. Bueno, ahí te respondo. Es mi componente. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿El resultado del estudio argentino? Bueno, la Ferrer, y en la D le metió sin comerlo. El Martín de Buenos Aires ganó 1-0 a Italiano. El Sevilla ganó 1-0 en España. El Levante ganó 2-0 en el Valle. ¿Qué es lo que está viendo? 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 ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedes vernos en CES de pasado tiempo para escribir? Claro, hey, vos sabes inglés. Yo sabía algo inglés, yo tengo que ir con nosotros. Te doy la bienvenida, bueno, come, al canal. Un honor que estés acá. Justo estaba viendo los resultados. No, por favor, muchas gracias a ti por... Muchas gracias por estar acá. La verdad, me impresiona que alguien hable inglés. Y me gustaría aprender inglés para hablar por boca. Hola, Best Survivor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido al canal del Payas. Nos acabo hablando de todo un poco. Bueno, estaba viendo los resultados de los demás equipos que comenzamos a hablar en inglés. El Levante ganó 2-1 en Isreal. El Aston Villa ganó 2-0 en Leveton. El Bolsa en Dortmund ganó al Colonia 3-1. Bien. El Veracruz con el Atlético de San Luis, 1-1 en México. Y en Estados Unidos está empatando a Loro Antiqui con el Atlético de México. Hola, Ismael. Willy, ¿cómo estás? Hoy, muchas gracias. He casi lo que se de barba. Ya. Creo que lo cumplo el 27. Lo que fue. Nada, comenzando un rato con Krito y las demás. Bienvenido, Ismael Luis, al canal. Y bienvenido, Beth River, mi toque de día sería Europa, si no me equivoco. Y lo es. Celeste. Estamos hablando un poco de todo un poco. Yo estaba viendo los resultados del fútbol argentino. Porque el resultado es muy fácil. No pude ver el partido. Y cuando volví me tiré a dormir un rato. Y me levanté y dije, ¿hago directo o no directo? Primero, meriendo. Me quedé en el de acá. Ocho y medio. Para que me quedara. No me quedaba igual. Me quedaba en el de acá. Y le metí un mate cocido. No sé si conocen el mate cocido de ustedes. Pero es... Es mate cocido. Es hierba con agua. Las Herbie y líquidas. Pero nosotros lo tenemos en saquitos. Herbie es el agua con el saquito y chato. Es como el té. ¿Cómo leerían ustedes el té? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que hable gente en español. La verdad que no sé, pero bueno. Lo que estábamos, lo que estaba hablando. Lo que quieran hacer preguntas, pregunten. Yo le contesto, no tengo problema en contestar preguntas. Si ustedes me hacen preguntas, yo le contesto. Y yo hablo de cualquier cosa. Pero justo si estaba viendo el texto del chivo argentino. También tiene un botón ahí arriba. También tiene un botón ahí arriba que me pueden seguir. Ahí ponen seguirme. Y me sigue. No tiene nada. También tienen los... El botón para tomar. Botón de 5 en Google. Y bueno, botón de Facebook. Que tiene mi página. Bueno, que tiene mi página. Bueno, aquí vienen todas mis demás cosas. No sé si tengo algo más. Pero bueno. Y recuerda que esto algo más. Lo pones. Y por ahí me pueden ver lo que yo hago todo el día. O lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba por contar? Ah, me... Me volví. Me empiezo a jugar al loco más. No hay problema, maquito. Yo no obligo a nadie. El que no tiene, no tiene. No me aprecio a Coco. Vale, querido. Bueno, le mando un saludo para Pablo Luna. El tío Coco. Richard Figueroa Coman. Alejandro Baggi. Y para Gerardo Pestaña. Este es el grupo de asado. Grupo asado. Mi copo eso. Grupo asado. Y ya me metí en un grupo de un asado. No sé de dónde. Pero bueno. Estaba para resolver. Este es el juego que estoy jugando ahora. Lo pueden ver ahí. Oca. Tengo un juego que es un juego que es un jugador. Bueno, el hábito con letras japonesas. Este con letras japonesas. Ahí. Este con letras japonesas. ¿Cuánto? Es el Dokkan Mappel. Que si puedo lo traigo otro día para acá. Y me anda el emulador. Eh... Y me anda el emulador lo traigo. No tengo ningún problema en traer. La verdad que sí. El productor impresionante. O lo traduce el traducible. En el sentido no traduce también. Pero traduce. A ver. Eh... La verdad me impresiona mucho que un inglés me vea. Ah. ¿Quieras preguntarle dónde es? Porque me dejó la duda de dónde es eso. Pero, bueno. A mi, a lo mejor lo dijo muy duro. Ah. Estados Unidos, boludo. Mirá vos. Estados Unidos. Es la parte de Chicago, la más poblada de Chicago. No es de Chicago el chabón, boludo, no es de Chicago. Pensaba que era Europa, no, 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 Estados Unidos. Hinoe es un estado medio oriente que tiene una frontera con India, y el río Mississippi del lado oeste. Se llama el estado de paradera. Tiene granjas, bosques, bolinas ondulantes y humedades. Chicago es una de las ciudades más grandes del estado medio surica noroeste sobre las costas del lago Michigan. Es famoso por sus rascacielos, como la torre de 442 metros de altura. Y la neogótica torre tribu. Ah, Chicago. Es de Chicago, wow. No conocía ese estado de Estados Unidos. Hay películas que por ahí me pongo viejas, pero por ahí estoy enganchado viendo las teles. Y ponen películas viejas que se llevan a otros lugares, y luego me pongo a buscar por Google. Mi impresionante porque hay un estado que yo no conocía de Estados Unidos. Ahora conozco esto. El salario mínimo de Chicago, o de donde vive el chico este, que se llama Illinois, es de 8,25 dólares por hora. Por hora estamos hablando, ¿no? Por hora. Por hora. Imagínate poner 8,25 dólares. Por 8 horas. Ganarías en total en... A ver. Por 20,25 dólares por 8 horas. Son 76 dólares. ¿Sabes que 76 dólares en Argentina? No. 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 Son 3600 puntos lo que gana el chabón en 8 horas. En 8 horas. No sé por qué no. Porque no sé por qué en Argentina, ya que este juego lo vamos a trabajar en Estados Unidos, pero me dejó impresionado. La verdad me dejó impresionante. Mira, ya les pongo como se llama el estado, todo. Y les pongo todo. Miren. De ahí es el chabón, me dejó impresionado. La verdad me dejó impresionado. Encima, la capital es Springfield. Lo ponen a ver, la capital es Springfield. Me dejó impresionado el chabón. No, no conocí ese lado. De Estados Unidos la primera vez que lo veo, pero la verdad... Me sorprendo, me sorprendo, me sorprendo, me sorprendo. y encima la capital es Springfield, ¿sabe lo que es Springfield verdad? me dejó impresionado me he escrito por qué alguna vez tengo que pasar de hablar así con ustedes porque hay gente que se mete a ver lo que hago en cambio con los videojuegos no me viene tanta gente con esto antes me venía mucha gente, no estoy bien de crítico no creo que llegue a tener como 15 personas porque estaba hablando de 13 razones y como saben 13 razones de la tercera temporada se están poniendo piola y bueno ya bueno faltaría un mes para que dos meses damos para que empiece Bopo Nueva Academia y empiece los otros ánimos nuevos en realidad la verdad es que existe ¿no? existe esa calle no es joder el creador vivió ahí en Springfield después de un Simpsons cuando lo ve existe esa calle no te jodas la verdad es que me está gustando y hablar con ustedes lo podemos hacer cada vez a la semana si ustedes han visto que hagamos esto y que sabremos volveremos también podemos ver videos si querés ehh mandame un link de algún video y podamos ver su cuenta que tengo para ehh no y 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 Ah, sí, sí. No, puedo poner algo y... Bueno, no sé, elijan un video y yo lo voy a poner acá, tiran un video. Eh, podemos ver un video, un video. Sí, sí lo veo, lo veo, pero no sé cómo arreglarlo. Me pongo a arreglarlo y cuando yo lo escucho, me funciona bien. Pero después cuando pongo en directo, me vale mal. Sí, sí lo reviso en directo, lo reviso en directo, ya no sé qué hacer. No, no sé qué ponen y yo. Tengo... Quizás está en directo. ¿Había otro modo? ¿Había otro modo? De ver cómo... Había otro medio ¿Y lo hago? Me acuerdo que lo hago A ver, ahora, hola, 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 hola A ver, ahora, hola, hola, hola ¿Cómo vamos? Lo pongo y se me voy a salir con algunas cosas Me imagino que algún día los grandes te van a limiar y te dicen que no andes Te juro, te juro por dios Bueno, ¿crees que veamos algo? Pero no hago manzanas peor No, 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 decía así, se me escucha el video Bebclamarse Casi, la ley es solitaria No es fácil, pero Grammarly puede ayudar Esa frase es correcta Pero es ridículo y difícil de leer Es imbelecó las mensajas y la palabra es mala Casi, la tecnología que sabe es fácil en tu lectura. Mucho mejor. ¿Estás listo para darlo una vez? La instalación es simple y gratuita. Visite Grammarly.com hoy. Eh, super bien. ¿Se me escucha? Eh, no. Se escucha bien el video. La caga es que no le puedo bajar el volumen, pero creo que lo voy a bajar desde acá. ¿Se me gustó un video de algo para escuchar mientras hablo? ¿Se me gustó un video de algo? A ver, ¿qué vamos? Pongo esto. No es justo para ellos. A ver, ¿ahí se escucha la voz con el video? Henry, se acerca. Henry, se acerca. No sé cómo carajos son los más grandes, pero me gustaría. Me gustaría, pero no sé si... Yagamon es un Digimon del tipo vegetal en su última etapa. Super bien, me deja poner los archivos, pero no me deja ver los... Miren en grandes manadas. ¿Enmanadas? Hagamon, voy a hacer plan B. Poner eso. Lo voy a poner por acá, pero... Sí, ustedes van a ver todos los productos. Sí, eh, 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 eh. ¿Qué pasa? No, no, no. Henry, se acerca. Se acerca, ¿y esta vez de qué se trata? Iré a ver. Bueno, a ver de acá. Yo lo voy a leer de acá también. Porque no lo puedo hacer de otro modo. Eh, vamos a ver el video. Bueno, lo dejemos ahí. O lo pongamos para acá. Mejor. Eh, y veo unos videos. No sé qué video podemos ver. Pero, la verdad iba por acá el video, ¿verdad? ¿Enmanadas? ¿Enmanadas? Quiero que se me escucha bien con la voz. Vienen hacia acá. Huyan mientras puedan. Ah, no. Ok, ahí se me escucha bien. Se me escucha ahí, gritón. No me olvida. Takato, apresúrate. Y vos lo veas. Takato ahí como... ¡Corre, viejo, corre! ¡Corre, güey, corre! ¡Super rápido! ¡Takato! De la cara del Takato, boludo. Por eso nos cagó de mierda. Ok, muere. Meramón, creo. Muere, Meramón. No puede ser. No podíamos hacer nada. ¿No pudimos ayudarle? No, estas son las reglas que tenemos en el Djimundo. De mole, cuando muere un Djimundo así, boludo. Sí, estamos en el Djimundo. No, ¿había un modo? Llamen 12-1. No, no, no. ¿Había un modo para poner? ¿Ve? 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 Este es un anuncio sobre un ERP. Dos segundos más. Luis, Meramón, pobrecito, Meramón, me dio el astro. Gracias. 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 Ahí está mi viejo Ay mi señor Ahí pueden ver ¿Verdad? A la mierda Ya podemos ver videos de Youtube Mientras Necesitamos a vos Trabajar este volumen Bueno lo que ustedes quieran ver Yo lo voy poniendo Podemos... No se que quieren ver Vamos a verlo todo un poco Eh... En el todo mismo Por favor no vea mi pos Por favor mi pos No, por favor mi pos No, no, no No, no, no No, no Ya llega a su casa Pero no, no Lo vamos a ver 2 segundos Miren este video Yo no me acuerdo Y si yo no me acuerdo Mi personaje no se acuerda Es como el día a día Si conoces a una persona hace 4 meses Que has visto un día por ahí Pues no te acuerdas Si no le prestas mucha atención Si puede ser que al principio coincidiera Con el pero no me acuerdo Así que me lo recuerde y ya está Es el mejor streamer del mundo Alas, alas, alas Urgell, muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Muchas, muchas, muchas gracias Ya ves lo que pasa Me mando una cagada Opinión Te faltan tetas y culo Pero bueno Bueno Y a ti te va a faltar alguien Que te desbanee Ay no Que no te va a desbanear Nadie Me acabo Me bañaron Me bañó Cristi No, no, no Me cagó bañando Para decirle Que le faltan tetas y culo Fue algo gracioso Que después lo voy a decir A Youtube Y lo voy a pedir Que me desbanee Porque fue muy gracioso Porque lo dije Lo dije cómicamente Que lo tomé a mal a mí Y me bañó Me bañó Literalmente Me bañó Me bañó feo Me pegó un pan Pone 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 Me bañaron Me bañaron Me bañé 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 ¿Pone Me bañé Me bañé Me bañé Me bañé Me bañé Pero igual ellos siguen trabajando y sumando bocha de... Bueno, lo mejor que vi en todo el día Te juro que me bañaron, no te juro Me bañaron O los cosos que te borran la memoria tienen Paredes falsas que se pueden poner en cualquier parte de la ciudad Un subte común que se transforma en un subte Y viaja muy rápido De tal forma que en dos minutos podés estar desde Argentina, en Japón, en Corea O en cualquier parte del mundo Un cuartel de cerritos que se abre apretando una tecla de una máquina de escribir Un asesor que esté escondido en un taxi Cámaras que te permiten ver cualquier escena de la película que requiere la trama Pistolas escondidas en el coso de la nasta del auto Pistolas escondidas en la manija del auto Pistolas escondidas en el espejito del auto Pistolas escondidas en la luz de atrás del auto Pistolas escondidas en el caño de escape del auto Increíble Hay un cuadro que rememora las hazañas de Will Smith y Tommy Lee Jones Pero ellos parecen que están retirados O no sé, ocupados La cosa es que no aparecen en la película Pero el resumo ha sido malo, amo, boludo Ellos están en el dormitorio Me cago de ver si acabas de explorar Luchando con una amenaza alienígena llamada La Colmena Y parece que la derrotan Pero eso no te lo muestro Me muero por yo ver qué pasó De ahí saltamos al año 96 en Brooklyn Donde vemos a una pequeña niñata Que se encuentra con un bicharraco extraterrestre Justo caen los hombres de negro Y ella ve todo lo que hacen Entonces, años después La niñata ya adulta y convertida en Valkiria Está obsesionada con ser una hombre de negro O una mujer de negro Y lo busca por todos lados Hasta que de pedo los encuentra Entonces le dice a Emma Thompson Que es la jefa, ¿no? Señora, quiero ser parte de los hombres de negro No, le dice Emma Thompson Por favor, le dice Valkiria Bueno, dale, le dice Emma Thompson Y así, sin muchos inconvenientes Valkiria se convirtió en una experiencia Bastante parecida a la original De ahí la mandan a Londres Donde se encuentra con Thor Que por los eventos del 2016 Se convirtió en el mejor agente de los hombres de negro Y Liam se convirtió en el jefe de los hombres de negro británico A todo esto hay dos villanos Estos muchachos que tienen el poder De convertirse en energía De derretirte el cuerpo De convertir la materia Y de bailar para realentizar la trama Carajo, el tema que le pone Entreviendo a tema brasilero Ellos tienen que matar a no sé qué tipo Para conseguir no sé qué cosa Entonces lo mandan a Thor Para proteger a ese tipo Y Valkiria le dice a Thor Señor, quiero ser su compañera O con Enrique ese es Thor, ¿no? El de los vengadores Por favor, le dice Valkiria Bueno, dale, le dice Thor Ey, qué gran poder de convencimiento Que tiene Valkiria, ¿no? De ahí se van a un boliche a proteger al tipo Y nos vamos dando cuenta Que Thor no es tan buena gente Como dice que es Porque no se da cuenta Que los malos le tiran un coso al bicharraco Lo deja ir al bicharraco Que finalmente le explota el auto Entonces el bicharraco le dice a Valkiria Ya no confío en Thor Porque está medio boludo Pero sí confío en vos Que te conozco hace literalmente 5 minutos Tomá Esto es lo que buscan los tipos esos Cuidado con tu vida La cosa es que ella no dice nada Que tiene el coso S Pero lo que sí dice Es que sospecha de que hay un infiltrado En los Men in Black Todos le creen Pero nadie hace nada al respecto Bien hecho En un momento Thor y Valky se van al desierto Y descubren que el cosito S Es en realidad un arma recontrapoderosa Y en un completo acto de irresponsabilidad Por el cual deberían ser suspendidos Dicen Vamos a probarlo ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Podrían haber destruido una ciudad entera A la mierda Mierda, boludo Bueno, cuestión que un bicharraco los roba el arma Y Thor dice Seguramente se lo vendieron a un traficante de arma Y justo justo es mi exnovia Así que se van a la casa de esta ex Que tiene como matón a este grandote peludo Medio parecido a bestia Bestia Y cuando la mina se da cuenta Que le quieren chorrear el arma Se caga a palos con Valkyria ¿Qué es mi onda? ¿Dónde ha prendido esta mina, boludo? No sé Eh, ¿Cuánto vamos de la película? Pero sí Impresionante, boludo La verdad que me copa Me copa este parqueta, boludo Y mientras ellas se cagan a palos Ellos también se pelean Pero el nudo que hace bestia Es tirarlo para el costado Al final bestia lo está por matar a Thor Pero, pero, pero Valkyria se da cuenta de algo Me muero por saber qué pasó Lo que pasa es que justo, justo, justo Bestia es el bicho extraterrestre Que Valkyria conoció cuando era una niñata Y ahí bestia traiciona a su jefa Para ayudar a una piba que vio una vez Hace 20 años Señores guionistas No le pusieron ni ganas a la película Ah, mi copa es hace 20 años Yo te la recuerdo Bueno La cosa es que le dan el arma a Dianne Mison Para que la cuide Y la película Valkyria la pelea Te juro que Valkyria no se recuerda No, 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 no No Porque cuando van a buscar el arma se dan cuenta que ya no está Y cuando Valkyria le pregunta a Thor Cómo fue que derrotaron a la colmena en el 2016 Thor no se acuerda mucho Porque parece que el infiltrado en los hombres de Valkyria es nada más y nada menos Ni nada más que el mismísimo Liam Neeson Uy, 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 no lo puedo creer ¡Qué sorpresa! El jefe era el infiltrado Pero si es la primera vez que pasa en la historia del cine Claro, lo que pasó es que esos eventos de la Torre Eiffel del 2016 Nunca le ganaron a la colmena La colmena le ganaron a ellos Y uno de estos bichos poseyó a Liam Neeson O le robó el cuerpo O no sé qué mierda Entonces le hizo creer a Thor que le ganaron Solo para quedarse infiltrado La cosa es que van a buscar a Liam Que está en la Torre Eiffel A punto de abrir un portal Llegan y Liam se transforma en este bicho extraterrestre Y tienen la batalla final Que podría haber estado buena De no ser porque Lo único que hace el extraterrestre Es tirarlos para el costado ¿De qué siempre todos los bichos lo tiran al costado? A tu personaje que hay que pelear, boludo Te juro, pero yo no entiendo eso A punto de morir Afortunadamente es salvada por este personaje Que no mencioné hasta ahora Porque es lo único relevante que hace para la trama Y además es el personaje más de mierda de la película Y mientras el bicho salva a Valkyria Liam Neeson, el extraterrestre, está por matar a Thor Pero, pero, pero Juro porque yo no entiendo a todos los enemigos Que tiran al costado Pero bueno, es algo normal Liam Neeson y le devuelve el arma Así, nada más Son los guionistas más vagos que vi en mi vida Ponele voluntad a la concha de tu madre Te juro, no Es como que... Bueno, es que hacer un buen... Hay que matarla, ¿viste? Y lo mata y salva al mundo La cosa termina con Emma felicitando a Valkyria Y haciéndole parte oficial de Menin Negros Y asciende a Thor a jefe de los británicos Cosa que no tiene el más mínimo sentido Porque no es un buen agente Fue toda una mentira de Liam Pero bueno, lo asciende y termina en re amigote con Valkyria A donde vamos no necesitamos caminos Eh, creo que han visto muchos pictoramas Bueno... Se esmeraron y lo lograron No sé qué opinan ustedes de esta película Pero yo creo que es candidata a ser una de las peores del año No te vayas de acá sin pegar una mentira La verdad que... Final feliz, boludo, porque la... Una fronca de la película La gracia que no la fue a la fila, boludo Es una fronca, boludo La verdad que es una fronca, la fronca Y es que no la fue a la fila Gracias a Dios Bueno, son las 22.30 Aunque es parte del mundo Y... ¿Viste Vokunoro Academia? ¿Viste? No lo viste No lo viste Ah... Está buena, está bueno, boludo Me gusta mucho Me gusta mucho Bueno... Este de los Timsons... Mi deporte... Está muy buena, boludo Como el gargajo, boludo Hace broma... Al digo lesión Estaría... Un perno camino Nunca la voz Desatando a su abril Y... Guatau... Guatau... Las mujeres fingen que... Ingenieros, verdad? En mi copa Me acompaño a ese video de Cristi, ¿vale? Impresionando a él Es siempre legendario Un tal vez No lo puedo decir Me cuesta Puedes encontrar Pero... Lo puede haber buscado Me lo mandaba allí No... Lo podías haber buscado No me dio el problema Pero... Eh... ¿Cualquier video? Hola nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Caras, que es un titán. Es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra apuntar. Una alegría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Kronos derrotar. Zeus, le dejó un ratón y ese siglos vomito. Zeus, con sus hermanos le dejó enterrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió con una desinfección. No sé, a dónde debe ser este meme, boludo. Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la ñaña y se casa con él. Zeus, está alcazado no es ratón, para no ser muy golfo. A Zeus, a muchos hijos de un género, y con ellos también mejor. ¡Claro! Esteus Es el cisne que hay ahí Esteus Y tu amina de siempre o si Esteus Se transformó en su hermano Para con su nieta poder picar Y con su tía estuvo nueve días sin parar Mierda, burdo Esteus Era aquel fontanero Deus Hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu perro Deus La lai la lai la la Lai lai la la Que carajo ese cristo no sabía de dónde va a salir este meme, boludo Bueno por ahí que no sabía de dónde va a salir este meme Bueno por ahí que no sabía de dónde va a salir este meme No me puse a ver internet, boludo Si el diótero toce una intermedia y se vuelve loco Todo esto, ya hay un... Eh, este video se va a la mierda No sé si lo ha visto vos Me encanta Cada vez que lo veo me encanta 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 Me Me encanta Me Me encanta 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 Me que Me encanta Me encanta Me encanta No, quita 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 No, quita